El tiempo por tu tiempo punto net. El tiempo por tu tiempo punto net. Los Simpsons tienen un episodio en el que la final del mundial es entre México vs Portugal. Muchos aseguran que es otra de sus famosas predicciones. Por redacción jueves 21 de junio de 2018 11 y 46 viernes 15 de junio de 2018 Miércoles 20 de junio de 2018 Martes 19 de junio de 2018 Martes 19 de junio de 2018 Martes 19 de junio.